Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer tu lectura de futuro inmediato en el amor, Aries. Y yo deseo, de verdad deseo de todo corazón que en esta lectura aparezcan cosas muy bonitas. No solamente aquí, sino que se materialicen en la realidad. A mí Aries me tiene preocupada desde hace un buen tiempo porque viene de muchos meses con lecturas que me hablan de una persona que ha estado en relaciones tóxicas, en una relación indefinida, en algo que no termina de avanzar. Y yo espero que este mes que se va a plasmar en estas cartas, pues sea para ti el mes en el que llegue el verdadero amor a tu vida. Ese amor bonito, no el que te esconda, no el que te limite, no el que te ponga condiciones. Aquel que te quiera con respeto, que te quiera con orgullo, que te quiera de la manera que tú te lo mereces. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué viene para Aries en el amor. Pero antes de comenzar con tu lectura, yo quisiera hacerte dos invitaciones. La primera es a que visites el contenido de mi nuevo canal que se llama Con la actitud del girasol, que se aperturó el pasado primero de febrero y que ha tenido muy buena acogida entre el público. Y que lo visites, que explores el contenido, porque seguramente allá vas a encontrar algo que te va a resultar de utilidad. Y la segunda invitación es a que si quieres una lectura personalizada, aquí abajo en la cajita de información, encuentres la información de contacto para que puedas solicitar tu lectura y te digan cuál es el procedimiento a realizar. Pero lo que más me interesa es que visites mi otro canal. Bueno, vamos a ver. Aries o luna o ascendente y su futuro inmediato en el amor. A un mes. ¿Qué podría estar pasando en un mes en tu vida amorosa? Aries o luna o ascendente y su futuro inmediato en el amor. Vamos a ver. Tenemos el sumo sacerdote. Tenemos el mago. Estamos empezando muy bien. Y tenemos el paje de espadas. Tenemos la templanza. Tenemos la estrella. Mira qué belleza. Y tenemos el paje de bastos. En el fondo de la lectura nos quedas tú, Aries. Nos queda una reina de bastos. Vamos a sacar ahora nuestras cartas de los ángeles del romance para poder interpretar tu lectura. Vamos a sacar una reina de bastos. Vamos a sacar un poco de baño. Vamos a sacar. A ver. Al final te voy a sacar un consejo del oráculo del amor. A ver, Aries, fíjate que estamos abriendo con un sumo sacerdote y el sumo sacerdote me está hablando de que las cosas van a comenzar a evolucionar de una manera favorable, de que los problemas se van a resolver, de que tal vez en muchos de los casos la comunicación se va a restablecer con alguna persona. Pero también el sumo sacerdote nos habla de que efectivamente tú has estado atravesando por un momento que no ha sido nada fácil, que no ha sido nada alegre en tu vida. Y creo que tú has hecho una petición al universo. Esa petición tiene que ver con que aparezca el verdadero amor, con que aparezca esa persona que te quiera, que te valore, que te respete, que te presuma y que te ofrezca el compromiso que tú estás anhelando en tu vida. Y entonces el sumo sacerdote lo que viene a decirte es que esa petición que tú estás haciendo al universo ha sido escuchada, que se está trabajando en ella y que ese aumento de compromiso que tú has pedido viene en camino. Viene esa relación que tú te mereces, viene esa relación que tú has anhelado y viene muy pronto para ti. Tenemos aquí un paje de bastos y nos habla de que está próximo a llegar esta persona. Tenemos dos pajes, mira, uno, dos, además tengo una carta, uno y tengo la carta de la estrella. Estas cuatro cartas que te estoy señalando representan comienzo. Y creo que aunque va a comenzar de poquito a poco, porque el paje de bastos tiene que ver con energías pequeñas. Y yo te podría decir, si no hubieran salido cartas tan favorables, que este es un comienzo que se da, pero que no fructifica. Pero aquí sí va a fructificar. ¿Por qué? Porque después del paje de bastos tengo el mago y después del mago tengo la estrella y después de la estrella tengo la templanza. Y esto me habla de que algo que va a comenzar como algo muy pequeño se convierte en un principio que sana tu corazón, que te llena de ilusión y aquí se puede dar el inicio de una relación. Entonces yo creo que este mes para ti va a ser muy, pero muy positivo en el ámbito amoroso, Aris. Yo creo que todos estos meses anteriores que tú has sufrido, porque verdaderamente has sufrido y has estado en compañía de una persona que para nada te merece, van a ser, van a culminar con una recompensa que tiene el universo para ti, que tiene tu poder superior. Y te dicen, si tú tienes miedo de empezar algo nuevo, es seguro amar. No tengas temor, no tengas temor. Abre tu corazón y de ahí recibe la más alta de las energías, porque para ti viene un comienzo, pero viene un comienzo comprometido. Aquí no estamos hablando de una relación puntual. Aquí no estamos hablando de una amistad con derechos. Aquí no estamos hablando de una aventura. Aquí estamos hablando del inicio en toda regla de una relación que tiene tintes de buenas intenciones. Creo que tú tienes toda la capacidad para conseguir esta relación, para conseguir este aumento de compromiso. Creo que tú en este mes vas a estar ya con la actitud necesaria desde tu interior, desde el corazón para sanarte a ti mismo. Y creo que en el momento en el que tú te sanas a ti mismo es cuando aparece este nuevo comienzo. Y es que sabes que es algo que yo siempre les he dicho. Hay muchas ocasiones en que estamos pidiendo al universo, pero el universo ¿por qué no te lo concede? Porque todavía no estás listo, porque lo que estás viviendo es un entrenamiento. Y cuando el universo detecta que tú has completado ese entrenamiento y que ha salido mejorado, en una versión mejorada, es cuando te concede lo que tú estás pidiendo. Pero creo que este es el mes o muy próximamente tú vas a tener todo. Habrás acompletado ese entrenamiento y volverás a comenzar el ciclo para comenzar de nuevo, para ilusionarte, para enamorarte. Esa relación con compromiso llega a tu vida. Creo que cuando se da esta situación, esa persona que te pudo haber estado hiriendo en el pasado te va a estar observando y se va a dar cuenta de que tú estás como los niños, feliz, confiado, ilusionado y que para ti ha llegado un nuevo comienzo. Y creo que en paralelo esa persona también querrá, perdón, reaparecer en tu vida. Porque así es, así es. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y creo que cuando esta persona comience a ver tu ilusión puesta en otro lado, es cuando esa persona va a querer avanzar. Pero tú ya vas a estar con la otra persona. Déjame decirte que es alguien muy diferente a ti. Es alguien muy diferente a ti. Pero a pesar de ser muy diferente a ti, creo que la chispa del amor va a llegar y que tú vas a estar encantador o encantadora este mes, Aries. Porque de por sí los signos de fuego son sumamente atractivos. Pero si te sale la reina de bastos en el fondo de la lectura, me habla de que tu atractivo en este mes va a estar espectacular. Vamos a ver cuál es el mensaje que te quiere dar el oráculo del amor para este mes. Vamos a ver cuál es el mensaje. Pues mira, te dice que la tormenta pasó y que finalmente siempre sale el sol. La tormenta ya va de salida porque ya está por salir el sol. Te dice, imagina que esta es la única oportunidad que vas a tener, todo o nada. ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con la duda para siempre o vivir la experiencia? Es que yo creo que puedes sentir un poco de miedo cuando llegue esta situación. Pero te dicen, es seguro amar, confía, 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 porque todo lo que viene conviene. Además de que tú has salido fortalecido con la relación que viviste en el pasado. Entonces ahora ya sabes qué errores no tienes que cometer, ya sabes poner límites, ya sabes que hay cosas que no funcionan y que amar demasiado no es igual a querer correctamente. Tienes que amar correctamente, aunque no sea demasiado. Muchísimas gracias, Arias. No dejes de visitarme otro canal. Te aseguro que te va a servir porque yo lo estoy haciendo con todo el corazón. Muchas, muchas, muchas gracias.